¡Ay, yo no sé lo que tiene Miguel! Que ya no quiere bailar el membé Tan barrandero y tan divertido Pero no quiere bailar el membé Miguel, Miguel, ¿qué tiene Miguel? No sé por qué no baila el membé La otra noche se puso a bailar Una muchacha le dio un pisotón Y el empadado pegó el grito al cielo Pise en el suelo, aprenda a bailar Miguel, Miguel, ¿qué tiene Miguel? No sé por qué no baila el membé Miguel, Miguel, ¿qué tiene Miguel? No sé por qué no baila el membé Ay, yo no sé lo que tiene Miguel Que ya no quiere bailar el membé Tan barrandero y tan divertido Pero no quiere bailar el membé Miguel, Miguel, ¿qué tiene Miguel? Que ya no quiere bailar el membé Miguel, Miguel, ¿qué tiene Miguel? No sé por qué no bailar el membé No sé por qué no bailar el membé Que ya no quiere bailar el membé Miguel, Miguel, ¿qué tiene Miguel? Tan barrandero y tan divertido Miguel, Miguel, ¿qué tiene Miguel? Que ya no quiere bailar el membé ¿Qué es eso? Gracias, Pablo Beatriz